¿Cómo están? Bienvenidos a la cocina. Sí, y hoy vamos a cocinar acá un sorteo falso de los octavos de final de la Champions League. Preparado con todo, incluso ya con el soporte técnico para saber quién se puede cruzar con quién, para no estar mezclando equipos que no se pueden encontrar, porque hay varias restricciones, no pueden jugar equipos del mismo grupo, no pueden enfrentarse equipos del mismo país en los octavos de final de la Champions. Así que a partir de todas esas restricciones, como pueden ver, ya tengo colocados los nombres de los equipos que han ganado el grupo, los segundos lugares de su grupo, y en un bolillero vamos a colocar los nombres de los equipos que son primeros de grupo, y vamos a sacar de ahí a los ganadores de grupo, y a partir de entonces conoceremos, o iremos metiendo en otro bolillero, aparte los segundos lugares con los que se pueden enfrentar. Espero que no sea muy confuso, en el desarrollo lo vamos a ir descubriendo. Bueno, acá están ya los ganadores de grupo, y vamos a sacar al primero, al primero y sin ver, porque nos estoy mirando a ustedes, ven, Tottenham. Y revisamos acá, Tottenham con quién se puede enfrentar, el Tottenham se puede enfrentar con Brujas, Dortmund, Inter, Leipzig y Milan, ¿sí? y el Paris Saint Germain, y los metemos a todos en este otro bolillero, y de acá elegimos al rival del Tottenham, Tottenham Milan, el primer cruce, ya lo tenemos. Vamos al segundo, sacamos a los segundos lugares de nuevo, y vamos a ir eligiendo, a partir de los equipos que quedan, al siguiente cruce. Acá está, de nuevo, otra vez, con los que quedan, con los siete, opa, me he pegado duro, casi lo quiebro. Con los siete otros, este es el Real Madrid, el Real Madrid se puede cruzar con... Brujas, Dortmund, Eintracht, bueno, el Real Madrid se puede cruzar con todos, ¿sí? Con todos, menos, evidentemente, el segundo lugar de su grupo, que es el Arbel Leipzig. Así que, no lo vamos a sacar al Arbel Leipzig, y si sale, no puede jugar contra el Madrid. El Real Madrid, el Real Madrid, el Real Madrid, otro cruce armado. Sacamos otra vez a los segundos lugares. Me he quitado el anillo para que no suene. Mezclamos. ¿Y quién sale? Los veo a ustedes. Bayern. El Bayern se puede cruzar con... Brujas, Liverpool, al Milan ya lo sacamos, y Paris Saint-Germain. Solo me quedan tres posibles rivales para el Bayern Múnich, porque ya sacamos al Paris Saint-Germain. No, ya sacamos al Milan, que es otro de los equipos que se podía cruzar contra el Bayern Múnich. Será... Bayern, Paris Saint-Germain. Partidazo, reedición de una final de la Champions, reciente además, de la final de la Champions que se jugó en Lippoa durante la pandemia, victoria del Bayern Múnich. Sacamos a los segundos de nuevo, y nos metemos otra vez con los primeros que todavía nos quedan. Benfica. El Benfica se puede cruzar con todos los que quedan disponibles, porque el Paris Saint-Germain ya salió. Metemos a los segundos lugares. Pum, 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 pum. Arbe Leipzig. Benfica, Arbe Leipzig. Ha sido un sorteo bastante parejito, la verdad que no ha salido un gran coco. Así digamos, sacamos un primer lugar, Napoli. Napoli se puede cruzar con... No se puede cruzar contra el Liverpool, nada más porque es el equipo al que enfrentó en la fase de grupo. Así que sacamos al Liverpool de las opciones y nos quedamos con... Brujas. Napoli, Bruce. Un cruce bastante asequible para el equipo de Spalletti. Sacamos otra vez a los segundos lugares. Acá quedan tres cruces disponibles y acá nos quedan tres equipos disponibles. Bueno, está saliendo un sorteo bastante ordenado. Creo que lo siguiente lo llaman de Ñon para ir a conducirlo. Este es el Porto. Porto equipo que eliminó al Atlético de Madrid, que se puede cruzar con todos los equipos que quedan acá. Salvo el Brujas, pero el Brujas ya salió, así que se puede cruzar con todos los equipos que quedan en contienda. Porto-Liverpool. Nos metemos con el siguiente. Finalmente, sacamos de aquí a un primer lugar y nos queda Manchester City. Y el Manchester City se puede cruzar con... Bueno, se tiene que cruzar con el Eintracht Frankfurt, porque el Manchester City nos quedan Dortmund y Eintracht Frankfurt. Y el Dortmund lo tuvo en el grupo, entonces automáticamente es el Eintracht Frankfurt el rival del Manchester City. Y en consecuencia nos queda Dortmund-Chelsea como siguiente cruce de octavos. Terminó el sorteo. Miren qué lindo cómo ha quedado. Chelsea-Dortmund, Manchester City-Eintracht, Porto-Liverpool, Napoli-Brusse, Benfica-Arte-Leipzig, Milan-Tottenham, Real Madrid-Inter, Bayern-Paris-Senderman. Y a ustedes qué sorteo les sale.